El alumno de la Unidad Académica de Artes, Felipe Ángeles, nos reseña el libro El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Ángeles. En el video anterior estuvimos hablando de algunos aspectos que le dan, digamos, ciertos rasgos al buen cine. En esta ocasión les voy a hablar de una película que tiene estos elementos y es El Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno es una película que se estrena en 2006. Es escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro, este gran director mexicano, que antes de ser un gran director es un artista en toda su extensión porque él no nada más dirige las películas sino que también la escribe, en este caso. También diseña todas las criaturas, todos los monstruos. Sabemos que Guillermo del Toro es un fanático del horror, de la fantasía, de la ciencia ficción. Todas estas cosas él las trae desde su niñez y desde la adolescencia. Él es un fanático de estos historietas o cómics de culto. De hecho, él tuvo que aprender inglés precisamente por su cuenta para poder leerlas, porque no existían estas historietas impresas en español. También es un fanático de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, influenciado también por Stephen King. Logra, en El Laberinto del Fauno, mezclar justamente todas estas cuestiones fantásticas con una historia que se sitúa en la guerra civil española. Entonces, es una película que te va envolviendo poco a poco en su historia, que te va envolviendo poco a poco, que te va haciendo creíble lo que te están contando. Justamente hablábamos en el video anterior de cómo una buena película sabe contarte las cosas y que su valor principal narrativo está en cómo lo hace. Y eso es una de las grandes de por qué hace un gran director a Guillermo del Toro. Él decidió que la película tenía que ser en español, que tenía que ser con los actores que él decidió. Y que tenía que ser con esta carga entre la fantasía y el horror que tiene la película. Porque ciertamente es una película de fantasía, pero que a lo mejor no muchos niños pueden disfrutar. Tiene su grado de horror, pero que también le da esta riqueza. Acordémonos del monstruo aquel de las manos. Esta película tiene efectos prácticos. Los efectos prácticos son aquellos que no se ven, aquellos que son hechos, digamos, reales. O sea, que se pueden palpar los maquillajes, los trajes, la criatura. Todas estas cosas son creadas realmente. No son CGI. Hay algunas cosas que sí, obviamente, son CGI. Pero que son mínimas y que además las que hay sirven para poderte contar la historia y poderte situar en un universo fantástico. Guillermo del Toro siempre se ha caracterizado por el maquillaje justamente en sus películas. Por hacer estas criaturas tan bellas, pero al mismo tiempo grotescas. Y eso solamente se puede lograr con gran maquillaje y con efectos prácticos. Tiene personajes que son inolvidables como el gran villano de la película que terminas odiando. Y que realmente te hace sentir esa presión, eso que vivía la gente en esa época. Anteriormente hablábamos de que el buen cine siempre exige una respuesta emocional. Y créeme que con esta película lo vas a tener. Vas a disfrutar mucho. Vas a acompañar a Ofelia en cada uno de sus viajes. Vas a emocionarte con sus misiones. Te vas a desesperar. Vas a querer gritar con ella. Vas a querer saltar. Vas a querer escapar. Vas a querer ahorcar al villano. Esta película es una película que explota tus emociones. Y que además, estoy seguro de que te va a hacer llorar también. Es una película que además de ser muy premiada y elogiada por la crítica. También ha sido acogida por el gusto de la gente. Es una película que ha sabido envejecer. Es una película que se quedó ya en la cultura. Y es una película de la que no vas a poder regresar siendo el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!